El motivo de esta convocatoria y lo que les queremos contar es que dentro de la campaña que estamos llevando para informar sobre la nueva organización sanitaria de Logroño a nivel de atención primaria y para favorecer la información que pueden tener todos los ciudadanos hemos puesto en marcha una nueva herramienta de manera que a través de internet cualquier ciudadano puede comprobar si un determinado domicilio va a cambiar o no de centro de salud o si el mismo con la identificación personal suya puede, va a cambiar en este caso de centro de salud Las herramientas, estas dos en definitiva son una especie de buscadores pero que actúan contra los ficheros de tarjeta sanitaria no en general en los callejeros de Logroño en otros buscadores por eso alguna persona podrá encontrarse que hasta ahora no encontraba su domicilio a veces por ser calles nuevas o alguna cuestión o que no salían bien y ahora posiblemente la va a poder encontrar en este caso y ambos instrumentos se encuentran dentro de la página web de riojasalud.es en el apartado que estamos, donde estamos poniendo ahora toda la información correspondiente a esta situación que es el nuevo mapa sanitario de Logroño está en la página web como creo que pueden ustedes estar viendo ahora en la columna de la izquierda